cómo están amigos estamos en un vídeo más en este tu canal relacionado a pisos de madera hoy queremos enseñarte la manera de poder instalar el vinyl plank aquí puedes ver la escalera que estamos haciendo y esta también es la manera de poderlo cortar con navaja bien simple bien sencillo la manera de cortarlo con una simple navaja si no tienes mucha experiencia pues no hagas lo que estamos haciendo nosotros que lo estamos midiendo con la misma navaja y lo estamos cortando sobre el piso si lo puedes hacer donde todavía no has instalado para tener cuidado de no rayar la otra regla que ya instalaste nosotros tenemos años ya haciendo esto pero esta es la manera fácil de poderlo cortar con una navaja mira una navaja y un martillo para poder colocarlo es bien fácil y bien sencillo no todo el tipo no todos los tipos de vinyls se pueden cortar con una navaja algunos que cuestan más y es necesario una máquina pero en esta ocasión les estamos presentando un tipo de vinil que es bien fácil de poderlo cortar hasta con una navaja sencilla y para que también puedas ver cómo se va cómo se lleva el piso descalereado verdad he visto algunas personas que hacen el piso todos en una sola línea y eso se ve horrible no se ve profesional tiene que llevarlo en una escalera y también ya la tercera línea tienes que quitar esa escalera para que no te quede muy escalereado todo el piso pero mira qué fácil es de poderlo cortar con una navaja para ustedes que están comenzando a instalar este tipo de piso muy fácil y así es como quedó al final de esta la instalación a este trabajo el día de hoy ya lo tenemos con el show molding se ve muy precioso muy pero muy fácil queridos amigos de poder instalar este tipo de piso y es muy recomendado está muy de moda estas personas quería transiciones aquí en las puertas normalmente va en la misma dirección pero ellos quisieron hacerlo en diferentes direcciones por esa razón pusimos una separación en la entrada en las puertas y así quedó este trabajito ya con la moldura y todo